Bienvenidos a la Libroteca del Gato Eches Air. Como veis, nuestro nombre no solo es librería, sino que es libroteca y es un poco porque jugábamos con la idea de tener una zona de librería y la zona de la cafetería o la tetería, donde podéis leer tranquilamente lo que habéis comprado o venir simplemente a tomar algo y disfrutar de nuestras meriendas o nuestras pastas. Por eso elegimos este juego de palabras de libro, té y café y pensando en literatura, pues se nos ocurrió alizar el País de las Maravillas y por eso toda nuestra librería tiene elementos y decoración de este mundo mágico de Lewis Carroll. Nos gusta innovar, como veis, no solo con el nombre, sino que traemos cosas nuevas a la librería e intentamos animar la lectura a todo el mundo y por eso traemos propuestas muy originales. Y como nos gusta mucho viajar y ver librerías nuevas, en una librería en Italia conocimos las citas a ciegas, que vienen ya de Estados Unidos, y quisimos trasladarla un poco a nuestro espacio, darle un toque personal y lo convertimos en estas citas a ciegas con libros, que ya veis con nuestra decoración personal, donde se pueden elegir libros solamente con las pistas que os damos, alguna frase que explica un poco cómo será el libro. Y bueno, se trata de eso, de elegir un libro así y llevaroslo a casa y disfrutar de él sin guiarnos solo por la portada o por el nombre del autor. Las citas que podéis encontrar siempre en la libroteca son estas, que son libros no actuales, de segunda mano, pero también podéis encontrar en algunos momentos puntuales del año estas mismas citas a ciegas con libros nuevos, con novedades, que seleccionamos basándonos en puntuaciones, reseñas y las críticas que leemos, para que, bueno, pues elijáis un libro que seguro no habéis leído, porque es nuevo, acaba de llegar a las librerías, y que también podáis hacer esta cita a ciegas o este encuentro literario a ciegas con un libro nuevo. Como os digo, nos gusta muchísimo animar la lectura a todo el mundo y traer ideas nuevas a la librería, y por eso también tenemos un canal literario, donde hacemos reseñas y recomendaciones de libros para todas las edades. Juegos literarios y recomendaciones también temáticas, y os animamos a que os paséis por allí, a que nos sigáis y os suscribáis al canal y disfrutéis de la reseña. Una de las propuestas que más ha gustado la libroteca ha sido nuestro reto literario destinado a un público juvenil y adulto, donde había que leer libros basándonos solo en el color del lomo del libro, y con esta premisa, pues elegir libros muy diferentes a los que hubieran elegido de otra forma y salir un poco de nuestra zona de confort. Este reto termina ya, pero no os preocupéis si nos acabáis de conocer, porque muy pronto lanzaremos el nuevo reto literario del año, y entonces, bueno, pues os animamos a que participéis en este nuevo reto y leáis de una forma muy diferente. Eran muchos los peques que nos pedían un reto literario para ellos, y por eso creamos el pasaporte Gatuno. Un pasaporte que creamos a mano, donde los peques van a ir haciendo las reseñas de los libros que compran en la libroteca, y nos vamos a ponerles sellos cuando vengan a darnos ese feedback de lo que les ha parecido el libro, explicarnos su puntuación y enseñaros la reseña que han escrito, y cada ciertos puntos o cada ciertas reseñas les damos un premio, un detalle que les anime a seguir leyendo. Y bueno, creo que no me dejo nada, que el vídeo tiene que ser muy cortito, pero sí que os animamos a visitar nuestro canal, visitar nuestros blogs literarios, donde hacemos reseñas para todos los públicos también, visitar la librería si pasáis por Zaragoza, y si sois de fuera, recordad que podéis participar en cualquiera de nuestros retos, porque hacemos envíos a toda España. Nos vemos en las redes o aquí en la libroteca.